En la provincia de Granma se recuerda al excelso patriota vallamés, Pedro Felipe Figueredo Cisneros, conocido por el cariñoso mote de Perucho, uno de nuestros grandes patricios, de quien rememoramos pasajes de su vida revolucionaria con motivo del aniversario 153 de su muerte. Nacido en 1818, Perucho formó parte de una playa de intelectuales que enalteció la cultura cubana durante el segundo tercio del siglo XIX, junto a Carlos Manuel de Céspedes y otros jóvenes emprendedores, reanimó la sociedad La Fila Armónica en 1851, primer gran centro cultural de Bayamo, donde se fortalecía la cubanía y se criticaba al gobierno colonial. El homenaje por los 153 años del fusilamiento en Santiago de Cuba del independentista vallamés Perucho Figueredo nos remonta a la imagen de pluma en mano y la creación de un himno a la patria. La ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba al patriota que fundó el periodo de una muerte gloriosa representa el eterno agradecimiento a cuanto se ha sacrificado en la historia. Pedro Figueredo Cisneros queda inmortalizado desde el canto de un morir por la patria, estrofas que son símbolos del sentir y de los valores que nos caracterizan como cubanos. Emilio Elquizar y Noraleiris Peserril Caballero, Canal Cubano de Noticias.